Bien, estamos acá y bueno, nos vamos a meter de lleno en otro orden de información. Primero tenemos la visita de la gente del SED, Cliserio Collia, ¿Cola dijo, no? Sí. Ahí está. Y bueno, justamente para hablar de la actualidad, de algo que se hacía anualmente, pero que esta vez tenemos que informar otra cosa, ¿no? Sí, gracias por recibirnos primero. Bueno, y sí, la verdad que nosotros normalmente en instituciones, el SED, en estas épocas o a fines de este mes en curso, normalmente venimos a promocionar, a anunciar la salida de un bono de contribución que anualmente se hace y que gracias a Dios la comunidad nos responde desde todos los años que lo venimos haciendo de muy buena manera. Y en esta oportunidad la visita es porque venimos a anunciarles desde que momentáneamente lo vamos a suspender, no lo vamos a alargar. Ahora en los comienzos, a fines de febrero, como lo hacíamos siempre, quedará suspendido para mediados de año o así, hasta que se vea un poquitito, no sé, una salida un poco más, digamos, con mejores posibilidades como para este tipo de cosas dado a que la situación actual no está como para cargar a lo mejor unos pesitos más al presupuesto de cada uno, ¿verdad? Muy bien. Sin duda alguna es que esto complica un poco la situación socioeconómica en general, ¿no? Porque ocurre en todas partes, esto afectó y se ve este año la no posibilidad de una rifa. ¿Hay algún proyecto de ver de qué otra forma se podría generar el ingreso de ayuda, no? Sí, sin duda que siempre es muy valiosa, ¿no? La verdad que nosotros con este bono de contribución, año tras año se han hecho mantenimiento, se ha logrado completar parte del edificio que estaban a terminar, valiosa ayuda. Pero en esta ocasión, teniendo en cuenta la situación en este momento, bueno, nos hemos reunido en la institución varias veces buscándole como una salida, pero no lo veíamos propicio al bono de contribución de ponerlo en la calle a fines de febrero como lo hacíamos anualmente. Así que no está suspendido por este año, pero sí postergado para ver dentro de unos meses qué posibilidades tenemos de poder hacerlo. Bien. Sin duda hablábamos también que no solamente es esto, sino otros eventos o festivales o cuestiones que se tienen que suspender por una cuestión de que no da el tema por el tema del dinero, no da la realización porque quizás la persona que antes compraba la rifa no lo va a poder hacer a causa del precio. Bueno, sin duda es que esto va a quedar en stand-by, entonces. Exactamente, exactamente. Vamos a esperar unos 3 meses, 4, a mediados de año y ahí veremos que todos pensamos de que, no es cierto, esta tormenta va a pasar y ya veremos con el cielo más claro qué podemos hacer. Esperemos que el cielo esté más claro. Sí. Sobre todo, bueno, más allá de esto, digo, el trabajo del CET continúa a pleno, ¿no? Sí, el trabajo del CET continúa a pleno. En este caso es simplemente para avisarle a la comunidad que siempre nos ha respondido, lo vuelvo a repetir, de tan muy buena manera, de que, bueno, el bono no va a estar en la calle a fines de febrero o principio de marzo por esta cuestión. Bien, perfecto. Le agradecemos muchísimo que ya se haya acercado aquí al canal y, bueno, para dar a conocer esta información, entonces, lo volvemos a reiterar, no hay posibilidad de hacer la rifa, por lo menos por el momento, pero se va a estar anunciándose un cambio. Exactamente, exactamente. Estamos todos esperando de que podamos anunciarla. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por acercarse aquí, ¿eh? No, por favor, a ustedes.